Del capítulo 29 del profeta Isaías proviene la primera lectura para la Eucaristía de hoy. Encontramos al profeta describiendo en qué consiste la conversión. No se nos olvide que para nosotros cristianos hacer camino, ir hacia la casa del Señor, no es simplemente un recorrido, es una transformación. O si lo quieres ver de otra manera, la principal peregrinación y el principal camino que hay que recorrer es el camino interior. En ese caminar, en ese transformar interiormente nuestro ser, llegamos realmente a acercarnos al Señor. Y por eso cuando en el Adviento la Iglesia entera quiere ponernos en movimiento, quiere decir que quiere ponernos en camino y por consiguiente quiere que nuestra vida sea de otra manera. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en nuestra vida? ¿Qué es lo que tiene que llegar a ser distinto en nosotros? La lectura de hoy del capítulo 29 nos da dos claves. Estas dos palabras hay que tenerlas muy presentes. La palabra esterilidad y la palabra opresión. Dios no nos quiere estériles. Dios quiere que demos fruto. Palabras semejantes tiene nuestro Señor Jesucristo cuando en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan dice Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, un fruto que permanezca. Y por eso en esta lectura de Isaías se presenta el maravilloso poder de Dios ante todo como una victoria sobre la esterilidad. ¿Qué es estéril en nuestra vida? Estéril es aquello que se extingue, aquello que se agota, aquello que no permanece, aquello que no da fruto. Por ejemplo, pensemos en el placer por el placer. No es que esté mal disfrutar algunas cosas de la vida. Pero cuando el placer se convierte en un ídolo, observa que consumado el placer no queda nada. Eso es esterilidad. No queda nada. Esterilidad es el llevar una vida sin propósito, una vida sin sentido. Y por eso el corazón humano se resiste frente al absurdo, se resiste frente a la esterilidad. Por eso tantas personas sienten en lo profundo de su vida una profunda frustración. Esa frustración es lo mismo que cuando se come una comida que está dañada, esto sabe mal, esto está podrido. Cuando la vida está dañada, cuando la vida está podrida, tiene mal sabor. Y ese mal sabor es el que sentimos. Y ese mal sabor es frente al que nos rebelamos. Y por eso el adviento hay que mirarlo como una rebeldía frente al absurdo. Yo me merezco otra vida. Mi vida tiene que ser otra cosa. Mi vida no puede ser simplemente producir, consumir y entretenerse. Mi vida tiene que ser más que eso. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tiene que haber un sentido más allá del simple producir y el simple consumir y el simple entretenerse. Y ese sentido es el que nos da Dios cuando entregándose gratuita y amorosamente a nosotros, nos invita también a gastar nuestra vida por los demás. Y es aquí donde se supera la opresión. Porque si lo miras bien, la opresión es un intento supremamente cruel y al final inútil de poner a los demás seres humanos simplemente como extensiones de mis propios deseos, simplemente como proyección de lo que yo quisiera. Eso es la opresión. Es una manera de utilizar al otro. Pero por supuesto, en el momento en el que soy renovado, en el que soy revestido de amor y de gracia por el Señor. Entonces, en vez de querer utilizar al otro, lo que nace del corazón que está lleno de amor es el deseo de servir, es el deseo de amar. Y eso da sentido. Entonces la agenda, nuestra tarea para el Adviento es muy clara. terminar con la esterilidad y con la opresión y abrirnos a la experiencia de un amor gratuito que recibimos y un amor gratuito que entregamos.